bienvenidos mi gente a un nuevo vídeo hay palitos no quieren palitos ahí hay palitos palitos de los no te gustaron ayer salieron bueno nosotros hemos probado no es que fíjate que me falta un termo pero pequeño porque solo para mí un cafecito solo para mí cual no sé cuál es una de las ponen a volar de cristal y está bonito miren a este venimos ahora nos traemos un poco de agua caliente y ya andamos al café ya porque a veces uno si que si por andar haciendo una cosa y otra el mío está en una edad ahorita bien bien digo que la niña ya va grande abajo la niña ya se entiende bien y ya no quiere mucho así de tanto cuidado de cuidarla que se vaya a caer o algo cuidarla, óyense, cuidarla en otro sentido ajá o sea estapa o que no quiere que yo yo ya le dije a él si sigue malestando no lo voy a traerle si no le va a ganar años ya está ahí ay que gran araña así que lo voy a andar aquí conmigo en los videos si te vas a ganar a ti y yo renuncio a mi casa para que no aguante la casa es el único lugar donde no lo veo va a ganar así está bien no me voy a caer vámonos ya o lo va a traer un día o sea no antes de desesperarse porque te va a llevar para la casa porque no le va a gustar el lugar porque no le va a gustar no le va a gustar y no va a poder ni caminar ahí y todo si no lo va a ganar se ha visto se ha visto se ha visto una se ha visto una ajá está en el sol bicho quítense el sol está bueno ¿ahí? ajá así vamos no así ya no tampoco es un chile y ya se me metí a la boca chile un chile 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 eso pero no es chile saca los palitos vamos a comer uno pero son como de anís van los palitos de verdad no es como francés ¿es francés? ¿es francés? ¿es francés? ¿es francés? ¿es francés? ¿sígan por no ponerme este bolado? ¡sígan por no ponerme este bolado! creo que sí a mí me acuerdo de la última vez que me acuerdo que lo puse debajo van los palitos son de anís sí de anís sí de anís bien probado bien probado bien probado ay siento que lo conté porque lo que es así a la gana el que sí me gustó fue el de el rojito no estaba ni mucho no 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 está como dulzoso pero no son los mismos palitos que vende el pato no el pato es el de aquí tenemos un canal ¿va? ajá si bien nos lo vamos a hacer para allá nos damos más rato no sí sí no 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 bueno en esa no lo saben mas miren mas gente alabar se acuerdan cuando yo luchaba por encender el teléfono son experiencias que le quedan a uno si porque el problema es que vos a veces pasa a unos homicidos que se los vendas y todo y tú lo que vos andas ahí abierto todo lo que andas abierto pero no lo tiré está ahí en la casa como tirado pero no porque hay gente que es lista recupera teléfonos así imagínate uno vende todas sus redes abiertas el trabajo dijo la mano para que estaren intervientes como se llama oye acostumbrarse a estárselo con uñas ya yo no me pongo porque a mí me es un estorco yo me voy a poner ahora porque no hago nada o lavar mi plato que como pero así como nosotros nos cambiamos rápido a veces y es mi miedo que me arranque la uña no hombre pero no te las pongas tan grandes la puedes poner así yo me pongo chiquitita como lo que a mí sí me crecen las uñas me crecen bastante o a veces me pasa fallando o para hacerte peinado mucho en puesta nos atoraron yo me atoré bueno y mi agua no me la dieron qué bueno estaba el café de hierba el que pasamos comprando agua licuada yo un café pero no tenés idea que es rico el café nada empalagoso nada amargo el café es buenísimo aquí en Guaymango venden un café helado pero se los recomiendo porque a veces los suscriptores pasan por ahí pan echando un café en Guaymango venden antes de llegar ahí al parque no antes de llegar al parque también los del parque son buenos los mismos los mismos para venir a hacer un día un envío al parque a eso sí quisiera yo mañana en la tarde o noche nos pasamos los apos o solo nosotros mañana o en la tarde porque vayamos porque vayamos no 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 mañana no mañana vamos a ir muy destrozados vamos a ir muy destrozados otro día en la semana el domingo en la tarde y en la tarde acá van como a las 4 de la mañana solo a eso porque así es y arriba es bien bonito para comercio bonito ¿qué va? tiene que ser un día de semana entonces y hoy es viernes pa yo ya te siento los días queridos pa con esta semana lo hemos grabado pa por favor todo el día y ahora tiene que estar en un trabajo pa no es sentido ni el sentido de otra semana y usted no es sentido nada pero todo yo que siento bueno mi gente nos vamos a despedir nos vemos en un próximo bye bendiciones bendiciones bendiciones